Bueno, anoche vimos un reportaje sobre los doce policías federales presos desde hace dos años, acusados por no haber hecho lo que tenían que hacer para evitar la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán del penal del altiplano. Hoy, dos años después, la situación legal de estos doce policías federales está, está en la nada. El hoy prófugo de la justicia tuvo que haber contado con la complicidad de personal de confirmarse estos hechos, constituiría un acto de corrupción. Dos años después, no se ha confirmado que los doce policías federales acusados de omitir activar el código rojo de fuga en el penal, hayan tenido alguna responsabilidad en el escape de Joaquín Guzmán. Aún así, siguen recluidos en el penal federal de Nayarit. Y PGR no ha aportado nada que denote que mi esposo omitió hacer su trabajo. Su esposo, el suboficial Vicente Flores, era el encargado del centro de control y monitoreo en el altiplano. En su proceso penal desde el mes de diciembre del año pasado, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Seguridad envió al juez de la causa un oficio, en el que señala que en la normatividad de la Policía Federal no se contempla el código rojo, como tampoco ningún elemento de la Policía Federal tiene la obligación y está en sus funciones activar ese mecanismo de emergencia. Ya se metió también esa prueba, a donde ellos son, quedan exentos de esa parte. Y también esa prueba, aún no la PGR, no la ha considerado. Por este motivo, su cuñado, el suboficial Jaime Galindo, junto con cuatro de sus compañeros, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Definitivamente ellos no sabían el modo de actuar, porque no recibieron ni por parte de lo que era Policía Federal, ni por parte de centros penitenciarios. Eso es un hecho que todos lo sabemos. A su esposo, el suboficial Erick Sorcia, y a sus compañeros la Comisión Nacional de Derechos Humanos, les dio la razón. Se señala que después de una investigación se concluye que los acusados no recibieron la capacitación para realizar sus funciones dentro del penal. No hay elementos de prueba, o sea, el fiscal no ha presentado, no tienen un delito especificado, o sea, que diga, ¿sabes qué? Tú omitiste esto, ¿sí? Por eso estás aquí. No lo hay. Queremos una cita con el procurador, que él mismo estudie el expediente. Su hijo, el suboficial Reyes Samir Mota, al igual que sus otros compañeros, son acusados de no actuar oportunamente activando los mecanismos de seguridad. Sin embargo, las funciones que ellos desempeñaban eran de inteligencia, no de seguridad y custodia. Si ya los quisieron tener, no sé, para torturarlos un rato, pues ya estuvo, ¿no? Ya son dos años. Agustín Jiménez, suboficial de la Policía Federal, al igual que su compañero Herminio González, no estaban en el centro de control y monitoreo en el momento de la fuga del Chapo Guzmán. Los procesos están estancados en los juzgados y tribunales federales. Los amparos contra las órdenes de aprehensión no se resuelven, como tampoco las peticiones para que los policías dejen la prisión preventiva y sigan su proceso en libertad provisional. Quiero hacer un llamado a la jueza, Guillermina Matías Garduño. Se lo suplico de verdad, señora jueza, por favor, otorguele la libertad. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.